Miel sirene, venimos de Vidalgo, San Luis Potosí, rumbo a Matehuala, estamos a 45 kilómetros de la capital. Tenemos miel de abeja, completamente natural, es miel gourmet. Tenemos abejitas a crochet, tenemos cinco floraciones diferentes de miel, que viene siendo miel de azar, que es la flor de naranja, miel de mezquite, la que se produce principalmente aquí en San Luis Potosí, miel de palo dulce, miel de palo dulce del estado de Guanajuato, multiflora o multifloral también de aquí, y tenemos también miel de aguacate de huertas orgánicas en Michoacán, manejamos también extracto de propóleo, refuerzo del sistema inmunológico, velas de cera de abeja, todo es completamente orgánico. En Vidalgo, o en nuestras páginas de Facebook, en Instagram, como Miel Sirene.